Sí, sí, estoy feliz, estoy feliz porque finalmente llegamos a los MOSFETs. Más que eso, llegamos a los transistores. El transistor es algo genial, ¿ok? El transistor es una tecnología que va a estar presente en cualquier placa que vas a reparar, no importa lo que sea, hoy en día todo tiene transistor. Si estás en tu casa, fíjate, alrededor tuyo, busca algo que no tenga transistor. Algo electrónico, lógico, no me vaya a decir mi cama, hasta camas tienen transistor hoy en día algunas, ¿no? El transistor está presente en absolutamente todo. Inclusive va a estar presente en las placas que vas a reparar, como les dije, y va a estar presente en gran cantidad. Vamos a tener placas que pueden llegar a tener, no sé, 50, 100, 150 transistores, dependiendo de la placa. Y lo bueno es que si entendemos cómo funcionan estos transistores, si empezamos a saber, aprendemos a medir, aprendemos a interpretar cómo funciona, qué función, por qué están ahí, qué es lo que van a hacer, vamos a lograr identificar cuando tengamos problemas relacionados con los transistores. Y si tomamos una placa que tiene 100 transistores, vamos a estar teniendo automáticamente 100 posibilidades de repararlas. Está fantástico entender cómo funciona un transistor. Y a eso vamos. Antes vamos a hablar un poquito de transistores. Y rápidamente, como a modo conocimiento, MOSFET es un tipo de transistor. Nosotros vamos a tener varios transistores. Existen varios tipos de transistores. Pero básicamente vamos a estar trabajando con dos. Las placas, consolas, notebook, desktop, lo que estamos hablando hoy en día. Lo que estamos hablando en este entrenamiento. Más que nada van a tener MOSFETs y transistores bipolares. El resto no viene mucho al foco. Si quieren saber más de transistores, YouTube, Google, hay muchos, muchos ejemplos, tutoriales, videos muy explicativos. El MOSFET es este chorizo inmenso de acá. Metal Oxid Semiconductor Field Effect Transistor. A mí lo que más me importa es que ustedes se recuerden que es un transistor. ¿Cuál es la particularidad de este transistor? Este transistor es el más utilizado en la tecnología de hoy en día. ¿Ok? Siempre. Vamos a tener muchos, muchos MOSFETs en todas las placas. Vamos a estar analizando MOSFETs por todos lados. ¿Por qué? Primero porque él es muy compatible. Cuando vas a desarrollar un proyecto, vas al fabricante y le decís Tengo... Necesito un transistor que me maneje ahí una línea de un volt con 10 amperios... No. Con 10 miliamperios. Algo así. No sé. Vas a tener un MOSFET compatible para eso. Sí, tengo este. Lleve este modelo de MOSFET. Listo. Fantástico. Atrás mío viene otro tipo y dice... Quiero manejar una línea, quiero manejar una fuente, lo que sea. Va a tener... 100 voltios. Y va a tener... Eh... 30 amperios. Perfecto. Sí, tengo. Tengo este MOSFET. Llévelo. Listo. Perfecto. Entonces va a ser muy compatible con todo. Nosotros vamos a tener diversos modelos de MOSFETs para las más diversas finalidades. Además de eso, es un transistor rápido. El transistor es básicamente un interruptor. Cuando se cumplan los requisitos para que él conduzca, el interruptor se va a cerrar. Y el MOSFET se cierra muy rápido. Es decir... ¿Bien? Es algo que inmediatamente él está... Él es un interruptor abierto. Pero cuando recibe la orden, muy rápidamente se cierra. Y hoy en día, lo que más estamos buscando todos creo que es velocidad. ¿Quién no odia, no? Cuando vas a prender el celular y el celular demora, no sé, 5 segundos para poder mostrarte la imagen nada más. O prendes tu Smart TV, querés relajarte ahí, prendes el Smart TV y empieza... Nosotros queremos todo rápido. Queremos velocidad. Queremos agilidad hoy en día. Y el MOSFET, esta tecnología, nos ayuda a llegar a eso. Y algo muy importante es la miniaturización. La miniaturización. El MOSFET puede ser miniaturizado. Nosotros, cuando vemos un CPU, en realidad, acá adentro hay millones. Millones de transistores con esta tecnología. Y cada día hay más. Si hace... No recuerdo los números, pero si hace 10 años atrás teníamos un millón de transistores acá adentro. Ahora, capaz que tenemos 50 millones o 100 millones de transistores. Es algo increíble. Y por eso es que antes teníamos CPU, Puente Norte, todos chips separados, ¿no? Puente Sur, GPU... Todo separado. Este costaba... 100 dólares. Este costaba... 30 dólares. Este costaba 25 dólares. Este costaba 50 dólares. ¿Cuánto teníamos? 50, 75, 105, 200... 200 dólares más o menos salía esto. ¿Ok? Generar todos estos chips salía 200 dólares. Pero ahora está todo tan compactado, tan miniaturizado... Que lograron poner todos estos chips que antes venían separados en una sola. Y en vez de salir 200 dólares, capaz que esto sale... No sé... 120 dólares. Por darles un ejemplo. No sé bien los números, pero... Se baratea el costo. Se da más económico. Y ahí es donde entra el gran negocio de la industria. Viene Don Juan Intel y te dice... Sí, nosotros hemos desarrollado la tecnología más moderna que hay. Fíjense. Vengan, compren. Esto es lo mejor. Esto es lo último. Esto es lo más nuevo. Lo que no te dicen es... Vengan, vengan. Compren lo más nuevo en tecnología. Que a mí me salió más barato que antes. Y te lo voy a vender carísimo. Porque es lo último. Vengan, compren. Me voy a forrar en dinero. Barcos nuevos. Sí. Más o menos eso. Si el MOSFET no le proporcionara a la industria las herramientas necesarias para poder ser un negocio lucrativo, no se usaría. Bien. Hoy en día, básicamente, la industria de la tecnología es de una manera muy abstrata. Sí. Bueno, las empresas invierten mucho dinero también. Ojo, en esa tecnología. Para después ganar más. Hoy en día se basa más o menos en una venta de transistores al por mayor. Ya ven un chip con millones de transistores todos juntos ahí por un precio justo. Bueno. Sigamos. Hablando ya un poquito del MOSFET a nivel electrónico. Vamos a empezar a hablar del MOSFET. ¿Ok? Nosotros vamos a tener dos tipos de MOSFET. Vamos a tener el canal. Vamos a ponerlo como canal N, azul. Y vamos a tener canal P. Vamos a dividir los MOSFET en estos dos tipos. Canal N y canal P. Es... Básicamente dividiéndolos como hicimos con los capacitores. No polarizados, polarizados. O sea, con polaridad y con polaridad. Bueno. Canal N, canal P. Una cosa que me di cuenta cuando estaba empezando todo este tema de los videos. Estaba dibujando en mi cuaderno pensando lo que iba a explicar, lo que iba a hacer. Me di cuenta que yo era horrible para dibujar MOSFET. Esos que vemos en los diagramas me salían remantes. Entonces les voy a dejar un tip. Para dibujar un MOSFET ustedes hacen una L al revés. Hacen una F al revés. Hacen una C al revés. Y hacen una T acostada. Con cuatro letras dibujan un MOSFET. ¿Ok? Después lo que va a hacer falta es dibujar las flechitas. Nosotros vamos a tener una flechita acá en el medio. Y vamos a tener otra flechita con una rayita. Un diodo. Aquí. En el MOSFET nosotros vamos a tener tres terminales. Uno. Dos. Tres. Tres terminales. Ojo. Existen MOSFETs encapsulados que tienen, por ejemplo, ocho terminales. Pero básicamente lo que van a hacer es estos tres internamente, o sea, están unidos. Es uno solo. Estos cuatro son uno solo. Y este es solito. Entonces vamos a tener uno, dos, tres. La base son tres terminales. ¿Cuáles van a ser estos terminales? Vamos a tener. Drain. Vamos a tener gate. Y vamos a tener source. Drain, gate y source. Surtidor, drenador, compuerta. Tradúscalo como quieran. Drain, gate y source. Esos son los tres terminales básicos que vamos a tener en nuestro transistor. ¿Cómo va a funcionar acá? Siempre va a haber una regla. Como el diodo que tenía su regla. El diodo tenía la regla de la polarización, tal, para conducir o no conducir. Esto también es un interruptor abierto, como ya les dije, que va a necesitar, va a tener una exigencia. Te va a exigir algo si querés que conduzca. ¿Quieres que este interruptor se cierre? Cumplí lo que yo tengo dentro. Bueno, cumplí lo que... Para lo que vine, ¿no? En el canal N, acá quien va a mandar, en ambos casos, se puede decir que quien va a mandar es mi... Perdón. Quien va a mandar es mi source. Mi source es quien va a dictar las reglas del juego. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el canal N, mi source va a tener que ser más negativo que gate. En el MOSFET de canal N, yo voy a tener que tener una tensión más negativa en mi source que en el drain. Si no, no conduce. Por ejemplo, si yo en source tengo 10 volts y en gate tengo 15 volts, yo tengo una tensión más negativa en mi source que en mi drain. ¿Qué va a ocurrir en ese momento? El transistor se va a transformar en un cable, en un interruptor cerrado, en un conductor. Va a permitir que la corriente empiece a pasar por él. Empiece a circular la corriente por él. Se cierra. El interruptor se cierra. Internamente él no va a tener prácticamente nada de resistencia. Muy, 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 muy poca la resistencia. En algunos modelos es algo increíble, muy, muy baja. Entonces, básicamente es como si pusieras un cable. Antes que se cumpliera esto, ¿qué tenías? Un aislante. Tenías un elemento que jamás iba a permitir que este punto drain y este punto source se unieran. Jamás. Pero en el momento que cumplís la exigencia y haces que el source sea más negativo que el gate, pones 20 volts en source y pones 25 volts en gate, entonces tenés source más negativo que gate, automáticamente empieza a conducir. Se transforma en un conductor. Cumpliste lo que exigiste. Si nosotros, por otro lado, tuviéramos, acá, no sé, 50 volts, por decirle algo. 50 volts en source y 25 en gate, ¿qué va a pasar? Mi source es más positivo. 50 volts y acá tengo 25. Entonces, mi source siendo más positivo, no vale. Sigue siendo un aislante. No va a permitir el paso de la corriente. Nada. Por acá no pasa nada. Chau. Siempre en el canal N va a necesitar tener un source más negativo que el gate. Vamos a poner acá de nuevo 30 volts para que vean un ejemplo donde empezaría, perdón, 20 volts, source más negativo que gate. Entonces, en este ejemplo, vemos un MOSFET que empezaría a conducir. Esto estaría conduciendo. Voy a borrar acá porque esto me va a molestar. ¿Y cómo va a funcionar mi MOSFET de canal P? Vamos a dibujar de nuevo una L, una F, una C y una T. En el canal N, esta flechita apunta para el gate. Aquí. En el canal P, la flechita esta apunta para afuera. Y esta otra flechita va a cambiar de lugar. Mientras antes la flecha en el canal N, el diodo, mi diodo en el canal N apuntaba para el drain. Ahora mi diodo va a apuntar para el source. Yo tengo acá source, tengo gate y tengo drain. Source, gate, drain. La base es la misma, mismos terminales. Lo único que las flechitas ahora van a empezar a apuntar para otro lado. ¿Y cuál va a ser la regla, la exigencia de este MOSFET? Si querés, soy un interruptor abierto. En este momento soy un aislante. Si querés que conduzca, mi source tiene que ser más positivo que gate. El source tiene que ser de esta vez más positivo. Fíjense en la letrita, por eso les estoy poniendo como referencia. Hay gente que lo explica de otra forma. Yo les estoy poniendo como referencia el source. Para que ustedes recuerden que en el canal N, el source tiene que ser más negativo. Y en el canal P de U, tiene que ser más positivo. ¿Bien? Con eso ya creo que se van recordando bien de las letritas asociadas a las reglas. Source más positivo, source más negativo. ¿En relación a quién? Al gate. Siempre al gate. Por tanto, en este MOSFET, si yo tengo 10 volts acá y tengo 5 volts acá, tengo el source más positivo que mi gate, conduce corriente. Empieza a conducir. Se transformó en un cable. ¡Pah! Listo. Pasa la corriente. Rápidamente. Inmediatamente mi interruptor se cierra. Pero si yo tuviera 15 volts en gate y 10 volts en mi source, mi source está más negativo que mi gate. Entonces no cumple. No cumple esto aislado. No. Por acá no pasa nada. El interruptor está abierto. Por acá no vas a tener nada. Para que se cumpla de nuevo la sentencia, vamos a poner acá 20 volts aquí, 15 volts aquí. Son valores... Ya vamos a ver los valores más en detalle. Por ahora les estoy explicando lo básico, básico, resumido. Pero ya vamos a ver los detalles de estos valores para que empiece a conducir y todo. Pero por ahora ya les sirve de ejemplo que canal N, mi source más negativo, 20 volts, que mi gate, que tiene 25, conduce. Canal P, mi source más positivo, tiene 20 volts, que mi gate, que tiene 15, conduce. En estos ejemplos, con estos valores, ambos MOSFETs se están conduciendo. ¿Bien? Creo que no es nada tan difícil. ¿Vieron cómo la base es bien simple? ¿Ok? Y de hecho, en la práctica ya van a ver... No quiero tampoco confundirnos tanto ahora, vamos por pasos. En la práctica van a ver que para medir estos componentes también es muy simple, porque ya nos empezamos a hacer idea de las tensiones que vamos a necesitar encontrar. Sabemos que si una de estas tensiones, si la tensión de gate no corresponde a lo que necesitamos encontrar, bueno, obvio, el MOSFET no va a conducir. Si las tensiones corresponden y el MOSFET no conduce, está roto. Para medirlo, muchas veces vamos a encontrar un MOSFET en cortocircuito, vamos a medir entre drain sources y no podemos tener un cortocircuito, no podemos tener un interruptor cerrado a no ser que esto se esté cumpliendo. Si yo, por ejemplo, tengo mi equipo apagado, tengo cero volts acá, cero volts acá, mido entre drain source, tengo un cortocircuito y no va a funcionar. Además nos vamos a estar basando en las mediciones en este diodo. Internamente el MOSFET tiene un diodo, como les dije. Entonces esto nos va a ayudar mucho en las mediciones que vamos a estar haciendo de manera práctica. No es para nada difícil, la base es esto. Lo único que vamos a empezar a hacer es aplicar esto a los ejemplos. Y con ejemplos se entiende mucho más fácil. Así que voy a cortar por ahora, ya tengo 17 minutos, no bastante tiempo. Voy a cortar por ahora, voy a borrar todo este desastre que hice y vamos a seguir con algunos ejemplos. No cambien de canal, seguimos con más MOSFET.